Está guapísimo el casco, eh, de verdad Me gusta mucho Ahí, 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 ahí Ahora, 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 ahora Poner bien la cámara, por Dios, poner bien la cámara Uy, que la... Buah Limpio, eh, limpio Más justo que otra cosa, pero limpio Es que aquí le iba O sea, le iba a los dos pegadísimo Joder, como cierra el botas, eh, cuidado No, al final deje que se fuera ¿Para qué? ¿Para qué voy a parar? Bueno, ¿para qué voy a hacer gilipollas? Cuando puedo ¡Uh! Ese pilote, no sé si aguantaría toda la carrera, eh No sé si en algún momento me lo comí Pero muy guay, eh, muy guay Esta carrera, pito ¡Buah!